Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, edición especial de Dígalo, aquí estamos conectados a la distancia inmediatamente con Iván Ballesteros, amigo de esta casa, teniente coronel en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. Su presencia amerita en el día de hoy ante lo que ha sido una tendencia durante las últimas horas a través de las redes sociales sobre este sujeto que ha sido objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la supuesta operación de lavado millonario de dólares. Estamos hablando de Alex Saab. Parece que hay muchos intereses entre Miraflores y la Casa Blanca que están pujando para liberar. Sabemos que se ha dicho mucho. Ahora, ¿por qué este ruido? ¿Qué es lo que tanto se ha generado en relación a este caso? Iván, adelante, ilústranos, por favor. Bienvenido. Muchísimas gracias, José. Bueno, el ruido que se ha generado a través de las redes sociales donde todo el mundo está opinando, pero sin pruebas. Hay quienes dicen que como el régimen venezolano liberó a dos ciudadanos de nacionalidad americana, esos liberados es como una suerte de canje por la liberación de al-ESAC, pero no hay nada comprobado y yo pienso que, ¿cómo no?, que si hay unas negociaciones y hay intereses de lado y lado y también aquí en Venezuela vemos que el gobierno de Joe Biden ha sido bien permisivo con el régimen venezolano, pero llegar al extremo de liberar a al-ESAC con el, digamos, el prontuario que tiene es una cosa contra natura y yo creo que generaría un gran escándalo no solo en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, porque es un detenido que con el prontuario que tiene, mira, liberarlo, o sea, la implicación no es solo lavado de dinero, es tráfico de armas, es corrupción, negociaciones con oro, negociaciones con uranio, depósito de dólares en países que están en la lista negra, por decirlo así, de Estados Unidos, donde reciben ese dinero para lavarlo. Entonces, no lo veo tan fácil que liberen a al-ESAC, el régimen venezolano sí se la está jugando toda por al-ESAC, porque el régimen tiene mucho que esconder y al-ESAC fue un hombre importante para el régimen venezolano al extremo que lo han defendido diciendo que es un diplomático venezolano, un diplomático bien extraño porque no es nacido en Venezuela, ah, pero le dan cargo de diplomático que le estaba haciendo gestiones en función del régimen, pero no era en función del régimen, gestiones en función de los intereses de altos personeros del régimen venezolano, nunca por Venezuela, al contrario, las negociaciones que hacía por Venezuela era para lucrarse él y los personeros del régimen, pero siempre el pueblo salió perjudicado y todos sabemos el tipo de corrupción que hubo, sobre todo con los alimentos. Iván, y esto es impresionante porque también en la memoria de los venezolanos está el lamentable recuerdo de la liberación de los narcosobrinos, un tema que acá en Estados Unidos generó mucho ruido con la acusación directa hacia la Casa Blanca en relación a este procedimiento, tomando en cuenta que se trató también de una investigación que involucró el riesgo de agentes que participaron en la averiguación, que actuaron encubiertos, tuvieron contacto con traficantes de droga, estamos hablando de narcotráfico y sabemos con la hazaña en la que trabajan este tipo de criminales, delincuencia organizada, entonces pareciera que este tipo de situaciones le genera mucho miedo, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad internacional que se pueda repetir una situación similar. Claro, estamos hablando de Alex Saab, un sujeto que también está involucrado con este tipo de operaciones, al menos de acusación por presunta legitimación de capitales, y sabemos que la legitimación de capitales puede estar vinculada, no estoy hablando de la Alex Saab, pero la legitimación de capitales está vinculada también con actividades terroristas. Bueno, sí mismo es, por eso te dije antes que no era solo lavado de dinero, y los delitos que cometió Alex Saab no solo fueron en Venezuela, cometió delitos en otros países, en su propio país de origen, en Colombia, a él le allanaron las viviendas, le confiscaron los bienes que tenía, por delitos que había cometido en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en cada uno de esos países donde él tenía no solo representantes, sino empresas, entre comillas, que se prestaban, y que para hacer una negociación a nivel internacional, y era simplemente lavado de dinero. Fíjate una cosa, cuando nosotros vemos ese tipo de informaciones, como la liberación de los narcosobrinos, ahora la liberación de estos ciudadanos americanos, y que supuestamente eso va a traer como consecuencia la liberación de Alex Saab, entonces yo me pregunto, entonces, si es una negociación, pareciera que el régimen venezolano es el que más gana, y los norteamericanos, en este caso los americanos, el gobierno americano, pareciera que no gana nada, porque más bien se convierte en un cómplice de los delitos, porque está tratando ya con delincuentes, liberando delincuentes, que tienen cuentas pendientes con la justicia internacional en diferentes países. Entonces, esto va a traer consecuencias, suponiendo que se diera la liberación de Alex Saab, va a traer consecuencias dentro del gobierno de los Estados Unidos, y dentro de la justicia americana, porque pareciera que entonces el gobierno norteamericano está metiendo las manos dentro de un poder que es independiente, pero cuando se libera un individuo de esta calaña como Alex Saab, entonces parece que también hay intereses, no solo por Venezuela, sino también por el gobierno norteamericano, entonces pareciera que hubiese una complicidad ahí en cuanto a los delitos, o un interés muy particular, muy personal, que también va a traer consecuencias en lo electoral. Ya de por sí, el gobierno de Joe Biden está muy mal, y la reelección la tiene cuesta arriba. Ahora imagínate, si libera a un delincuente como Alex Saab, su puesto diplomático venezolano. Sí, sin duda que aquí también entra en juego la pieza política del peso electoral de los venezolanos en Estados Unidos, porque ya tenemos una participación bastante notable, tanto para los republicanos como para los demócratas, el voto venezolano es sumamente importante y puede dar la diferencia en votaciones muy cerradas. Iván, tenemos que hacer una pausa, te invito por favor que nos aguardes tan solo unos instantes. Estamos conectados por la vía digital con Iván Ballesteros, él es teniente coronel en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. Ya venimos.